¿Una isla repleta de zombies? Acompáñenme a descubrirlo. Y bienvenidos sean una vez más a este su canal, es momento de reseña. Y en este mes del terror, una de las lecturas que no podía faltar en una lectura es, o son, los hombres. Es por ello que la reseña que les traigo a continuación es del libro de Apocalipsis Island de Vicente García. Libro que adquirí en un intercambio, ya saben que los que me conocen en mis videos, siempre una de las cosas que comento es que cuando yo termino de leer un libro, ya sea lo vendo para comprarme otro o lo cambio, en este caso Apocalipsis Island fue uno de esos que cambié, no recuerdo cuál fue el libro que yo ofrecí, y pues me llamó la atención, y por eso es que lo adquirí, debido a esto de que les mencioné de que me gustan mucho los hombres. Y este vendría siendo mi tercer libro de este género. Pero antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla Apocalipsis Island. Así que, pasemos a ello. En esta historia vamos a acompañar a nuestro personaje principal, el cual es Mark, que vive desde hace varios años en Estados Unidos, ya que es un científico muy importante. En todos estos años se ha dedicado a estudiar a los zombies, ya que en el mundo que viven en ese momento han pasado 20 años desde la aparición de estos seres, por lo que la sociedad se ha adaptado a ellos. No ha sabido convivir después de esta terrible guerra a la que tuvieron que enfrentarse y por la que casi son exterminados. Aún en la actualidad hay zombies, pero saben cómo convivir con ellos y se mantienen aislados de una manera en la que logren estar apartados de ellos. Algunas veces se logra ver que hay zombies en las calles, pero son rápidamente exterminados, ya que son estos zombies que caminan lentamente y son algo torpes. Entonces, es la manera en cómo en ese momento ya conviven con ellos y por eso es de que Mark, nuestro protagonista, decide regresar a Mallorca, el lugar donde nació, ya que requiere de un descanso, después de tantos años de estar investigando estas criaturas. Sin embargo, pese a que muchas personas en esta nueva sociedad ven a los zombies ya como algo normal, incluso hasta hay un zoológico de estos, Mark no piensa de la misma manera. Él está consciente de que tarde o temprano puede ocurrir la misma tragedia que aconteció hace 20 años, por lo que él al menos en su casa en Mallorca, en esta isla donde regresa, se prepara, tiene unos muros muy altos, tiene reservas de comida, un pozo de agua, etcétera, ¿no? Porque él está consciente de que en cualquier momento puede ocurrir nuevamente la tragedia y él, a diferencia de muchas otras personas, no se confía, pese a que pasó muchos años estudiando estas criaturas. Él es una eminencia y es muy conocido en lo que queda del mundo, porque también se nos va a contar que lo que es Sudamérica, África y otras regiones no lograron sobrevivir y están aisladas con la idea de que no existen ya personas en esos continentes y que están repletos de zombies. Sin embargo, todo esto va a cambiar abruptamente el 5 de enero del 2010, en plena Noche de Reyes. Una nueva infección masiva tiene lugar en la cárcel de Paz, convirtiendo a todos los reclusos en zombies. Justo en ese momento se está realizando un evento en la ciudad donde los padres llevaron a sus hijos para festejar y es ahí donde son atacados, ¿no? O sea, ni siquiera se esperaban algo así cuando los zombies les caen encima y comienzan a asesinar a las personas y esto comienza a multiplicarse, ya que para sorpresa de Mark, que se entera de lo sucedido, se percata de que cuando un zombie anteriormente moría una persona, transcurría cierta cantidad de horas para que ésta se convirtiera en uno de ellos, ¿no? Que iba de 16 hasta 24 horas. Y sorpresivamente para Mark, esto lo veo, creo que desde que llega a Mallorca, porque en el aeropuerto también hay un suceso, se da cuenta de que los zombies al momento de morder a unas personas, ya la persona atacada se empieza a convertir al momento, por lo que se da cuenta de que ya hay algo extraño y diferente en estos ataques. Entonces, con este brote de reos que ha atacado a todas las personas de Mallorca y debido a esta forma en la que están mutando más rápidamente al ser mordidos, también vamos a ver que hay otra serie de cambios en estos zombies, ¿no? Ya comienzan a tener más agilidad. Los zombies que ellos estaban acostumbrados a ver eran torpes y lentos, muy constantes, no tenían mucha fuerza, pero no dejaban de ser torpes. Pero ahora comienzan a tener más agilidad y velocidad, por lo que también Mark se da cuenta que si esto comienza a expandirse con todos, o sea, cada vez que mueran y sea así con cada una de las personas, sabe que la humanidad ahora sí va a estar completamente perdida. Después de estos ataques, el ejército empieza a atacarlos, pero para sorpresa de todos se retiran, ¿no? Esta ola de zombies que hubieran sido muy rápido erradicados, sin explicación alguna el ejército decide abandonarlos e irse, ¿no? Entonces dejan a las personas a su suerte sin entender el por qué están haciendo esto. Acto seguido, la isla es puesta en cuarentena dejando su suerte a todos aquellos que estén encerrados esperando inútilmente que vayan a rescatarlos. Es de esta manera como vamos a ver como el amigo de Mark, que se llama Tony, que tiene también su lugar donde él está protegido acompañado de otros trabajadores que trabajan para él, decide salir de ahí para ir a buscar a su amigo Mark, ya que sabe que la única manera de saber qué es lo que está pasando y ver si puede salir de la isla es con Mark. Por eso es de que decide ir a buscarlo y tendrá que enfrentarse a todo lo que encuentre en el camino hasta llegar con su mejor amigo. Una vez Tony llegue con Mark, ¿qué es lo que harán juntos? ¿Qué decidirán realizar? ¿Qué cosas irán descubriendo en su viaje ya que deciden salir de la isla, pero antes tienen que ir a unos lugares específicos? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué irán descubriendo? ¿Qué es lo que está pasando con estos zombies y por qué están cambiando? ¿Y por qué ya no son como eran antes? ¿Qué es lo que está ocultando el gobierno? ¿Por qué el ejército ha decidido actuar de esta manera? Si quieren saber todos los misterios que están ocurriendo en esta historia, tendrán que leer Apocalipsis Isla. Y es lo único que les voy a contar de la historia. Y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó el libro. Así que, pasemos a ello. Y la verdad es que me encantó, ¿no? La verdad, lo que me disfruté más del libro e incluso lo marqué, fue de que el autor no le da tregua a sus personajes, por lo que nosotros vamos a sufrir con ellos por todas las cosas que van a pasar. O sea, en serio, es una tras otra, tras otra. Y uno está siempre con el Jesús en la boca, mordiéndose las uñas, o sea, porque pasan muchísimas cosas. O sea, persecuciones, ataques, o sea, explosiones, en fin. O sea, el libro siempre te mantiene con suspenso leyéndolo y queriendo saber qué es lo que va a pasar con Mar y su amigo. También otra de las cosas que te mantiene súper enganchado a la historia es saber el misterio de lo que está pasando. Uno comienza a hacerse ideas, deducciones, pero al final cuando te revelan la verdad es como el bombazo, ¿no? O sea, no te lo sé, no me lo esperaba, al menos yo no me lo esperaba el descubrir la realidad, lo cruel, o sea, lo cruel que está haciendo todo esto con lo que está ocurriendo, ¿no? La verdad fue muy, muy sorpresivo y eso me agrada. Uno de mis temores conforme fui leyendo la historia es de que iba avanzando y ya me faltaban muy poquitas páginas y no resolvían lo del misterio. Entonces, antes de leer el libro me di cuenta de que hay muchos otros por lo que la historia continúa. Pero que comencé a tener ese temor de que el libro me dejara con todas esas dudas sin resolver y que las fuera a encontrar en los libros siguientes. Y eso sí como que me estaba desanimando un poco, pero afortunadamente no es así. El libro les va a dar la respuesta de lo que ustedes, las dudas que van generando, las van a resolver al final del libro, pero sí te deja con el final abierto de que van a ocurrir otras cosas, ¿no? Entonces, sí, se siente autoconclusivo porque sí tenemos como que un cierre, pero te deja con un final que sabes que va a continuar, ¿no? De que ocurre algo que sabes que se tiene que ver en el siguiente libro. Y eso me agradó, ¿no? Porque en parte estaba como que temeroso de que me dejara con esas dudas y tuviera que adquirir el libro porque es el único que tengo. Y dije, no, ahora me va a tener que tocar tener que comprar el que sigue, pero no, afortunadamente no. Es un libro que puedo dejar en este momento y retomar ya el siguiente más adelante. Para ser lo primero que leo de Vicente García, la verdad, lo disfruté bastante. Además, el libro es muy corto, son 279 páginas, por lo que lo lees así. La verdad, yo leía un capítulo y leía el otro. Es lo que tiene el libro de que en ningún momento sientes que la historia se caiga o que se ponga floja. No, o sea, siempre van a estar ocurriendo cosas. Bueno, sí, hay un único pero que ocurre al principio de la historia con una vecina que fue como que un poco, lo sentí hasta sexista en cierto punto, pero lo terminé olvidando por todas las cosas que pasan en el libro. O sea, lo perdoné por todas las cosas que vamos a ver más adelante. Y la verdad, sí, sí, fue muy amena la lectura, sobre todo en este mes que yo estoy leyendo cosas de este tipo, ¿no? Entonces, sí, sí valió mucho la pena. Y bien dicho todo esto, en cuanto a calificación a Apocalipsis Iceland, yo le terminé poniendo 5 estrellas de 5. La verdad, muy bien merecidas. Leí el libro, fue muy disfrutable y sobre todo me dejó ganas de seguir leyendo los demás. Por lo que más adelante, cuando tenga la posibilidad, lo sigo buscando para irnos leyendo y ver si el autor mantiene este ritmo y esta manera en la que tiene de escribir que tanto me gusta. Y bien amigos, así llegamos al final de este video. Armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado. Si ustedes ya leyeron a este autor y a este libro en específico, me gustaría que me dejaran en la caja de comentarios su opinión al respecto o que también me recomendaron otros libros de zombies, ya que, como les mencioné, parece el tercer libro que de muy a gusto y que de con ganas de leer más sobre el género. Así que también déjenme sus recomendaciones aquí abajo, que todas las leen. Y ya sin nada más que decir, me despido y los veo para la próxima. Cuídense y chao.